¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, de hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Qué hermoso cariño, qué hermoso cariño, ya estoy como un niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, y quiero gritarlo, de hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. César, 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 César. Una copa de chamán, que me digas ahorita, y con los amigos y variantes. Hoy no te enseño nomás, que me gusta cantar la canción de Javi Periódico. Y que los rayos de sol y de un mirá, y que la vida siempre me sonríe. Hoy no te enseño nomás, que me gusta cantar la canción de Javi Periódico. Hoy no te enseño nomás, que me gusta cantar la canción de Javi Periódico. Hoy no te enseño nomás, que me gusta cantar la canción de Javi Periódico. Que se va a traer a descansar, que tranquilo confía en mi corazón. Viva, viva, feliz en el mundo, sin que no te perdure tu mente. Debo ser una vela en tu frente, cuando escuchas sin verlo, sin el mar. Suma en tu recuerdo dado, en la infancia que a mi fin le pasó. Si te abriamos ese día tan luchoso, tus amigos mariachis vivió. Pero vamos con una hermosa velada que se titula Sabes una Rosa. No puedes ni pensar, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar. Lo que te quiero ocultar, sabes una cosa. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Sabes una cosa. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. Cuando encuentro las palabras, en el sonido afrosa, quizás con una rosa te lo puedo decir. ¿Cómo le dicen de cariño a Julio? ¿Pau? 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 ¿Listo? ¿Qué es usted? ¿Pau? ¿Cómo le dicen de cariño? ¡Ay, Pau! ¡Vas a ver que no te quieres saber que mereces un perigo! ¡Ay, Pau! ¡Eso! ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! ¡Es un plum! ¡Puede que yo lloro! Bueno, y el maldachito que me gusta cuando yo vengo a tus chavos ¡Mm, Pau! ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! Necesito más de un zapateo americano para ustedes Ustedes, ¿se van a preparar los zapateos? ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! Bueno, muchachos ¡Un, dos, tres! ¡Ven a ti! ¡Sí, Pau! ¡Pau, Pau, Pau, Pau! ¡Un, dos, tres! ¡Ven a ti! ¡Eno, Pau, Pau! ¡Eno, Pau! ¡Eno, Pau, Pau! ¡Eno, Pau! ¡Eh! 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 ... ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí fue a mi tablas. Ya vengo por acá. Y voy a ir a un nuevo modelo. Y hasta acá atrás. Yo voy a bailar. Se va a bailar con él. Por favor. Se empezaba muy mi sueño a bailar con el guitarrón, con el señor del guitarrón, ¿vale? ¿Vale? Primero, se te hagan un baile. Atrás de él el guitarrón, atrás de él. Atrás de él, y atrás de él. Y atrás de él. Eso sí, andando a ti, yo ahí me acompañé. ¿Aquí me pueden acompañar? ¿Vente, por favor? Está en forma, en forma, en forma. Eso que sí. Vamos a evaluar, ¡de la gaita! ¿Vieron, muchachos? ¡Vieron, muchachos! Un, dos, tres, dos. ¿Vos tengo la pista? Está en cómo viste, déjame decir. ¿Qué voy a hacer? Certo, bueno. ¿De qué voy a hacer? Certo, bueno. Seguirá, que le aclaba. Aclaba, aclaba, aclaba. Y yo soy súper pintero Y yo soy súper pintero Bueno, chicos, aquí mirándonos, aquí, frente a frente Cada una frente a frente con su mariachi, por favor Cada una con su mariachi frente a frente Bien, muchachos, nomás se mueve el perro con ellos Bien, muchachos, un, dos, tres, one, el ching ¿Tenemos el perro así? Me voy a llevar, me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar ¿Tenemos el perro? ¡Vale! Me voy a llevar, me voy a bajar, me voy a bajar, me voy a bajar Y en mis días y ocho noches, me voy a dejar de estar con los ojos Y en mis días y ocho noches, me voy a dejar de estar con los ojos Y en mis días y ocho noches, me voy a dejar de estar con los ojos Y eso lo reconoce, me voy a dejar de estar con los ojos Y eso es lo reconoce, me voy a dejar de estar con los ojos ¡Vale! ¡Vale! ¿Cuál canción no hay que escuchar? ¿Cuál canción no hay que escuchar? ¿Cuál es el camino de la vida? ¿Cuál es el camino de la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!